¡Hola a todos! Yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer facturas sin manteca y sin hojaldre. Receta muy fácil porque solamente hay que mezclar los ingredientes, amasar un poco, dejar que repose la masa, darle la forma a las facturas, las horneamos y ya está listo. Y esta es una receta que me prestó Estefi Colombo porque yo le pedí permiso para hacer esta receta. Por si la ven por otro lado sepan que yo pedí autorización para hacer esta receta. Yo voy a hacer facturas pero ella hizo media lunas así que si quieren ver la versión pero solamente de media lunas acá arriba le dejo el enlace de ese vídeo. Y con esta receta te van a salir dos docenas y media de facturas que vendrían a ser como 30 unidades. Compartan este vídeo porque tenemos que llegar a hacer tendencia con este vídeo porque saben que está genial y es muy fácil de hacer. Les aclaro que son unas facturas simples rápidas de hacer. No son tan ricas como las que compramos en la panadería porque obviamente no tienen hojaldre porque no tiene manteca. Para que después en los comentarios no digan son tan feas, me salieron duras feas. No, son facturas más fáciles de hacer pero son ricas pero no tan ricas obviamente porque lo más rico de las facturas que son la manteca, la materia de grasa. No sé si ustedes vieron que últimamente en las panaderías están las media lunas de hojaldres y las comunes. Es porque obviamente unas son de verdad de hojaldre y hay unas que son muy baratas que ustedes dicen ¿cómo hacen para que sean tan baratas? Bueno porque obviamente no tienen tanta materia de grasa. Capaz que es una receta similar a esta así que ya arrancamos con el vídeo. Para la masa vamos a necesitar 700 gramos de harina 4 ceros, 180 gramos de azúcar, esencia de vainilla cantidad necesaria, 2 huevos, 100 mililitros de leche y 2 cucharadas de aceite. Para hacer la esponja vamos a necesitar 100 gramos de levadura, 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de azúcar y 200 mililitros de leche. Y para la crema pastelera vamos a necesitar 1 huevo, 60 gramos de azúcar, esencia de vainilla cantidad necesaria, 15 gramos de maicena y 250 mililitros de leche. Lo primero que vamos a hacer es la esponja. Para eso vamos a desgranar la levadura. Le agregamos el azúcar y la harina. Y por último le agregamos la leche que tiene que estar tibia. Revolvemos bien hasta que se haya disuelto la levadura. Opcionalmente le pueden agregar una cucharada de miel. Mezclamos para integrar. Lo tapamos con papel film y lo dejamos reposar por 15 minutos. Mientras tanto en una mesada volcamos la harina y en el centro hacemos un hueco. Por los bordes le agregamos una pizca de sal. En el centro le agregamos el azúcar. Le agregamos la esponja de la levadura y miren lo que es esto porque fermento que estaba rebalsando del bol. Acá agreguen la leche porque se me cortó la batería y no se filmó esta parte. La esencia de vainilla. El aceite. Agregamos los huevos. Y con la mano empezamos a mezclar todos los ingredientes y de a poco vamos incorporando harina de los bordes. Acá tenga paciencia porque si no se va a hacer todo un enchastre si incorporan muy de golpe toda la harina porque todos los líquidos se van a desparmar sobre la mesada. Una vez que se formó el bollo de masa amasamos por 10 minutos. Colocamos el bollo de masa en un bol y lo tapamos con un repasador y lo dejamos reposar hasta que duplique su volumen. Mientras tanto vamos a hacer la crema pastelera. Para eso en una cacerola colocamos la leche con la mitad del azúcar y lo llevamos al fuego para que se caliente. Mientras tanto mezclamos el resto de azúcar con el almidón y esto lo hacemos para que no queden grumos en la preparación. Le agregamos el huevo. Mezclamos para integrar. Le incorporamos un poco de la leche tibia. Y volcamos esta preparación al resto de la leche. Mezclamos y lo llevamos a un fuego suave revolviendo continuamente y una vez que rompa el hervor cocinamos por un minuto más sin dejar de revolver. Una vez que apagamos el fuego le agregamos la esencia de vainilla. Mezclamos y en la superficie la vamos a tapar con un papel film para que no se le forme una capa en la superficie. Ahora vamos a hacer el almíbar para pintar las facturas. Colocamos en una cacerola una taza de azúcar, una taza de agua y le agregamos opcionalmente una cucharada de miel. Pero agréguensela porque le va a dar ese toque característico de las panaderías. Lo llevamos a fuego hasta que rompa el hervor. Una vez que la masa duplicó su volumen, miren esto, está rebalsando casi del bol. Lo volcamos sobre la mesada, desgasificamos, estiramos la masa de forma rectangular y de uno a cinco milímetros de espesor. Cortamos tiras rectangulares de aproximadamente seis centímetros de ancho. A la masa que cortamos anteriormente vamos a cortar rectángulos de cinco centímetros de largo. En el centro le realizamos un corte, lo abrimos con la mano y por el mismo vamos a llevar los extremos al centro de la masa. Repetimos por si no se entendió, hacemos un corte en el centro, lo abrimos con la mano y llevamos los bordes hacia el centro. Para hacer los molinos en un cuadrado de masa de cinco por cinco cortamos en forma diagonal todas las esquinas. Ahora llevamos una punta hacia el centro, dejamos una libre, llevamos otra punta al centro, dejamos una libre, llevamos otra punta al centro, dejamos una libre y por último repetimos y llevamos una punta hacia el centro y apretamos bien para que se pegue la masa. Para la próxima factura en un rectángulo de masa, en el centro le hacemos un corte y a diferencia de la factura anterior solamente vamos a pasar por el centro un extremo de la masa. Para la siguiente factura cortamos círculos de cinco centímetros de diámetro, colocamos todas las facturas en una placa almantecada y la dejamos reposar hasta que dupliquen su volumen. Y con todos los recortes que nos quedaron los volvemos a amasar y estiramos la masa de dos milímetros de espesor. Cortamos tiras de masa de ocho centímetros de ancho y después vamos a cortar triángulos. Estiramos el triángulo un poco con las manos, empezamos a enrollar estirando la parte inferior. Una vez que está todo enrollado llevamos los extremos hacia el centro y acomodamos las medialunas en una placa almantecada colocándolas una encima de otra. Para la última factura a un rectángulo de masa simplemente lo doblamos. Una vez que las facturas duplicaron su volumen le colocamos la crema pastelera, podemos decorarla con cerezos almarrasquinos y también podemos colocarle dulce de membrillo. Antes de cocinarlas vamos a hacer una doradura, para eso mezclamos un huevo con una cucharada de azúcar y una pizca de sal. Le agregamos un chorrito de leche y mezclamos para integrar. Pintamos todas las facturas, háganlo de forma suave para no perder el deudado de las masas. Y también algunas facturas podemos colocarle pedazos de manzana o de durazno. Las vamos a cocinar en un horno de 100 grados. 180 grados por aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Ni bien las retiramos del horno, la pintamos con el almíbar. Esto hay que hacerlo mientras todavía las facturas estén calientes. Para las facturas de forma circular las cortamos por la mitad, las rellenamos con dulce de leche repostero y con crema pastelera. La volvemos a tapar y si están un poco doradas no se preocupen porque ahora las vamos a espolverar con azúcar impalpable. Miren lo que es esta medialuna, esta zarpada, esta genial y obviamente hay que probarla. Para que vean la masa es muy tierna, miren. Esta muy rica. Si te gustó este video dale like y ¿saben qué? Compartan este video porque mira, si con este video nos reventamos, no somos tendencia, ya no sé con qué hacer tendencia porque es un video muy fácil de hacer. Es para toda la gente que quiere comer facturas y es muy rápido y es para toda la gente que quiere comer facturas y cuando las quiere comprarte están carísimas o si están en el exterior y quieren comer las facturas argentinas y no las venden porque en otros países no hay. Hay cosas similares pero bueno, ya saben que como las facturas argentinas no hay. Yo les digo porque miren que yo viajo y no hay. Hay cositas similares pero la crema pastelera y sobre todo el dulce de leche, ¿sabes qué? No lo encontrás así, eh. Nada de manjar ni arequipa. A mí también dulce de leche y repostero, eh. Así que compartanlo por todos lados, por su Facebook, Twitter, Instagram, por todos lados. Pongan el botón compartir y que seamos tendencia en todo YouTube. Si me querés hacer alguna pregunta o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo podés hacer y acordate que tengo una página de internet que se llama matiaschavero.com en donde hay muchas recetas. Así que les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!